Y vamos a compartir la jugada más importante del juego y a su vez la más bella, que tuvo final feliz para Barcelona, Ariel. 14 toques, gran edición del amigo Pedro Urteaga para esta acción completita. Miren, en algún momento va a acelerar, ¿no? La tocaron Nazareno, Perlaza, Velasco, Oyola, Michael Jackson Quiñones, Esterilla, otra vez Oyola que ya ocupó el espacio de Moreira que nunca retrocedió, quedó mal parado en defensa. Mencia fue el último hombre, pero no pudieron tomar a Blanco. Los centrales habían salido lejos con Esterilla. Y la cuestión es que esta magnífica jugada colectiva de Barcelona de Guayaquil terminó en gol. Final feliz absoluto para el ex Libertad Ismael Blanco. A los 14, Barcelona que es más, le gana 1 a 0 a Libertad que hasta aquí no hizo pie en Guayaquil.